Yo muchas noches sentía cercano y ardía tus pasos en la sala Gracias a Dios que ha llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala En tus manos un aroma que trasminaba como el clave Pero yo lo he echado a broma, porque era esclava de tu querer Que me entretenió las cosas del juego Y yo te decía cerrando los ojos, lo mismo que un ciego No tienes que darme cuenta, a ciega yo te creo Yo voy por el mundo a tienda, desde que te conocen Llevo una venda en los ojos como pintan a la fe No hay dolor como esta gloria de estar creyendo sin ver Mi corazón no me engaña, ya tu querida se entrega Duerme tranquilo, centraña, que te estoy queriendo así No sé qué mano cristiana abrió una mañana mi puerta de repente Luz que cortó mil pedazos, compó una bajazo, mi venta de la frente Me quitaron la ceguera, con un cuchillo de compasión Y yo iba solo por la cera, sin lazarillo en mi corazón Todo eso mentira, lo afirmo y lo pruebo Y yo te decía queriendo ponerme la venda de nuevo No tienes que darme cuenta, que no te las he perdido Quien va por el mundo a tienda, llévalo Romba perdido Yo me clavará en los ojos al cierre de gritar Pa' no verme cara a cara contigo y con tu verdad Miente de noche y de día Y a jurarme en falso llena Sigue mintiendo armadilidad Para yo quererte a ciega Y a jurarme en falso llena Y a jurarme en falso llena Y a jurarme en falso llena